Nos dice nuestro guía que hay que dar pasos cortos y detenerte en las raíces, porque te puedes patinar. Ha llovido muchísimo y el río Amazonas ahorita está con el cauce más alto. Él nos va a guiar a una cueva que nunca ha entrado ninguna cámara de televisión. Es impresionante, viene descalzo. Yo vengo con botas, todo el crew viene con botas. Y él, descalzo y en shorts. Que hueles, dudú. La limba uva, la folia favorita del perezoso. Ay, huele rico. Es la hoja favorita del perezoso. Me encantan los perezosos. Dice que si no hace ruido, puede oír cualquier animal que venga, como anaconda, monos, pájaros. Que tengo dos opciones para matar con esta arma. Es un jaguar y mosquitos. A ver. ¿En cuál? Ay, pues el jaguar. Mosquitos. Ay, salió un chistorete. Aquí en un kilómetro cuadrado puedes encontrar 75 mil distintas especies de árboles. Y más de 150 mil distintas especies de plantas. ¡Guau! Y muy retualoso. ¡Guau! Miren, una lombriz. Una lombriz. Vean el tamaño de la lombriz, por favor. Vean el tamaño de las lombrices aquí en el Amazonas. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué bonita caída de agua! Ya llegamos a la cueva. Que es básico taparnos la boca porque hay mucha bacteria que te puede hacer daño. Es la especie, uno de los menores del mundo, esta especie. Que aunque sea chiquito, muerde muy duro. Lo dejamos ir. Ahí va. Se siente muy fuerte el olor a mamíaco. Y no muerden. Si no, con rabia voy a acabar. ¡Guau! Hay miles de murciélagos. No saben todos los murciélagos que hay. ¡Ah! Me revolotean hasta en el pelo. Esta es una maternidad. Y está perfecto este hábitat para el ecosistema para ellos. Yo creo que son medio ciegos porque chocan conmigo. Nadie entra a esta cueva por el peligro que es del fuerte olor a amoníaco. Tanta bacteria que hay por el excremento de los murciélagos. Y está peligroso. ¿Se oyen cómo revolotean por aquí? Sí. Atraparon uno. Vamos a verlo aquí afuera. Venga. ¡Ay, mira qué chiquito! Aquí cogimos uno de ellos y aunque lo vean tan feo, estos animalitos son básicos para esta selva amazónica. Porque muchos de ellos comen frutas, entonces cuando defecan, van plantando semillas en el resto de la selva. Hay otros que comen mosquitos, entonces ayudan a controlar las plagas. Miren la parte de atrás. Vean su marido. Muerden. Es el único mamífero. ¡Ay! Cálmate. Es el único mamífero volador. Ya se quiere ir, ¿lo liberamos? Sí, pero... Es el único mamífero volador. ¡Ay! 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 Gracias por ver el video.